Discontinuidad de salto infinito, pues yo he visto esto en los libros, pero tú sabes, esto es opinable, vamos a ver Cuando Loki al final de Thor va al otro planeta, es un salto finito, es un salto infinito Pasa por un agujero de gusano ¿Es un salto o no es un salto? Discontinuidad ¿Cómo le llaman entonces? Porque es una discontinuidad, cuando tú llegas aquí, tienes que levantar el lápiz del papel Y volver por aquí, a no ser que des la vuelta al universo Sigues dibujando, das la vuelta al universo y cuando vuelvas por aquí, ya puedes seguir dibujando Podrías hacerlo Se lo pregunta mañana a Miguel Ángel, si yo dibujo una función que tiene sartén infinito Cuando llego aquí, si sigues dibujando, llego al otro lado Cuando se da esta discontinuidad, ya lo hemos visto, ya hemos dado todos los límites Cuando se da Cuando el límite Un límite numérico Tiende a infinito ¿Vale? Y siempre suele ser que los límites laterales, pues pueden dar cosas iguales o distintas Es que depende de la función, ¿vale? Pero el caso es que Basta con que un límite lateral sea infinito Hay funciones Hay, las hay, ¿eh? Hay funciones que tienen Que son así de raras Hacen así Y de pronto tienen aquí una asíntota y hacen así Las hay, ¿eh? Entonces eso solo tiene un sartén infinito por un lado Por el otro no Pero lo normal, y lo que nosotros hemos hecho estos días Es una función como esta Como la que hemos hecho antes ¿Vale? El problema de esta Es que arriba da un número Pero abajo da cero Y eso tiene infinito ¿Vale? Repito, son siempre límites numéricos La de sartofinito Funciona a trozos Sartofinito Tienen x en el denominador Y encuentran un punto que da cero Entonces esta función es continua en todo r Repito, siempre lo ponen Estudio la continuidad de esta función Y la gente solo pone y no pone No, la función es continua en todo r Y solo tiene un punto que da problemilla Que es el 2 Para hacerlo O sea, hacer dominio Y el punto donde se anula Es denominado Es decir, el punto que está fuera del dominio Es el punto donde no es continua Y hay que estudiarla Y dibujarla Las dos cosas Ya os he dicho que esto no se puede hacer Pero Bueno, voy a ver Voy a comprobar el grado de Esto que tiende A menos Cuando 2 tiende por la izquierda Esto que es más infinito O menos infinito Lo podéis hacer mentalmente Lo podéis hacer mentalmente ¿No? Más o menos infinito Muy bien Muy bien Me alegro De equivocarme Con vosotras Porque arriba me da negativo Digo, me da positivo Esto da positivo Y esto da negativo Más entre menos, menos Y siempre me ha dado un número muy grande Sin embargo En 2 por la derecha Positivo Porque arriba me da positivo Y abajo queda un número muy cercano a 0 Pero también positivo Me queda Más entre más Y además Hay que dibujarla Si no la dibuja Mal ¿Cómo se llama vuestro profesor? Pues Luis dice Dibujarla Si O no ¿Todavía no lo ha dicho? Lo dirá Lo dirá, lo dirá Bueno 2 por la izquierda Menos infinito 2 por la derecha Más infinito ¿Cómo se llama esto? Asíntota vertical ¿Vale? 2 tipos de discontinuidad Y ahora queda la otra Que es la más rara de todas Es la más bonita Es rara pero es bonita Entonces esta es Cuando queda un número arriba Y cero abajo ¿Cuál es la que?